Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la voz la queda. Queda como un aroma que vuela al viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy cegando, con los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura como un lamento, y su tiembla blancora me voy siguiendo. Hay luna que desaltas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. Donde desa mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Donde desa mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Donde desa mis penas más extravíos, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río, que hay luna llena, y anda suelto un ladrillo de vuelta arena. Donde desa mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Donde desa mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Donde desa mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.